¡Qué guapa está María Jesús! ¡Maria Jesús! ¡Aquí, aquí, abajito! ¡Un segundito! ¡A ver, otro beso María Jesús! ¡Otro beso! ¡Hola, hola! ¡Qué calor, eh! Porque ayer estuvimos viendo a César Moranco y a más gente por ahí ¡Hola María Jesús! ¿Cómo estás? ¡Dónde vas la Lías, eh! ¡Dónde vas la Lías! Que ha salido publicado en Manizá, que es como una pelea ¡Ay, perdona! Con la familia de José María De verdad que estoy disfrutando de la feria Porque ya estuve cantando Pero de cantar, no de gritar Ya vamos a quitarse de aquí porque, ¿qué? ¿Nos vamos a atropellar? ¡Primen, no, perdón! Para nuestra policía me lo aclaran así ¡Primen, no, perdón! ¡Nos ponemos ahí si quieres! ¿Tuviste un enfrentamiento con la mujer de José María? Me tuve un buen enfrentamiento, de verdad que todo ¿No? ¿Me ha salido? Que todo está bien, en serio Lo que pasa es que tuvimos un pequeño perjante con los caballos Hice un chuchillo Pero todo bien, en realidad Que tú te has sido muy nerviosa y empezaste a ganar De verdad que sí Sí, muchas veces María, lo que hay del altercado es cierto Que hubo una pelea con tu familia y con María Jesús Hay dos empleados que nos dicen que son 90.000 euros Así que no debes decir sobre eso, que se vaya, es cierto Ahora cuando me gacha yo, que estoy llegando ¿No? ¿Cinco minutos? ¿Qué queréis, no? Bueno, hoy los cuatro Sí, yo también Gracias, ¿no? ¿Hace los dos? Es que usted va como va a salir, eh ¿Qué es? ¿Va a salir guapiche? Gracias, mi mujer Gracias, mi mujer Gracias, mi mujer